Pego, pego amigo, pego, vamos Ahí, pego, cuatro, cinco manos Eso Fuerte, fuerte, venito, fuerte Ahí va Vamos, ya, bolsa, que es la última Un minuto, chicos, termino Vamos, Johnny, vamos Trabajo, trabajo ¿Qué es eso? Sí, sí, trabaja el libre Vamos, vamos 30 segundos Vamos, vito, dale, dale, dale Tirá, 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 tirá en potencia Tirá en potencia Vamos, que se termina Un minuto, 15 Fuerte, fuerte, dale Fuerte, fuerte, vamos 10 segundos 9, 8, 7, 6, 5 Fuerte, mirazo, dale 5, 4, 3, dale, que se termina Tiempo Saludos Tiempo 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 Tiempo